Espacio Político No Pagado Dos minutos de tiempo, van a tener cada uno de los candidatos y la candidata que están hoy en esta cabina para dirigirse a usted, elector del Cantón de Acerrí, y solicitar el apoyo para este 7 de febrero. Alexis Calderón Villalobos Del partido Frente Amplio, Alexis, dos minutos. Queridos acerriseños, nuestro Cantón en los últimos 30, 40, 50 años ha perdido su bosque totalmente. Ha perdido el suelo y hemos perdido el agua y cada año va a ser peor. Y por último, amigos de Acerrí, estamos perdiendo la esperanza y la fe y la seguridad en nosotros mismos porque ya nadie cree en nadie, hay una desconfianza y todos nos dicen son los mismos. Y recordemos que todo esto ha sucedido en la administración de un solo partido, bajo la decisión de un solo partido, porque incluyendo el partido Acción Ciudadana, para nadie es un secreto que fue puesto por liberación. Así es que yo les ofrezco poner la ciencia y el corazón, mi experiencia de 39 años como ingeniero agrónomo, generando, dirigiendo proyectos a nivel nacional a la par de los agricultores. Así es que, querido Acerriseño, a través de la transparencia, a través de una municipalidad abierta, el alcalde no tiene que estar en la municipalidad, tiene que estar en las comunidades acompañándolas, respondiendo a sus inquietudes. Entonces, seremos abiertos totalmente. De esta manera, rescatemos nuevamente ese pueblo que nos enorgullezcamos, que nos sintamos, que devolvemos la identidad, porque hasta ahí se hemos perdido. Hemos perdido, ya cuando se habla de mascaradas, cuando se habla de cimarronas, ya no se habla de acerrí. Entonces, acerriseños, como ingeniero agrónomo les hago un llamado. Ayúdenme a sembrar esa semilla de esperanza, de cambien a acerrí, que realmente, créanme, no los defraudaremos, vamos a salir adelante con los retos que tenemos. Muchas gracias, don Alexis Calderón Villalobos, del Frente Amplio, por acompañarnos hoy a este debate. Leticia Castro Moreno, del Partido Acción Ciudadana, doña Leticia, dos minutos también. Muchísimas gracias, gracias comunidad acerriseña, niños, jóvenes, adultos, por estar interesados en que Acerrí continúe con un proceso que ya iniciamos, ya iniciamos una ruta al desarrollo. Mi compromiso, mi trabajo, mi transparencia, la trayectoria de servicio comunal que he tenido, la pongo a disposición del Cantón de Acerrí, desde el río Cañas hasta más allá del Pirrís, que es el territorio que conozco, el territorio cantonal, la población urbana, la población urbana, que es el sector intermedio, la población rural, conocen el trabajo, conocen la dedicación, el esfuerzo y el amor, y sobre todo el sentido positivo de dar las grandes luchas que aparentemente imposibles para algunos, para mí no veo la imposibilidad de llegar a subsanar, de llegar a llevar adelante proyectos exitosos, porque con equipos adecuados ya lo he hecho, hay un gran equipo y mi persona con todo ese sentido de positivismo, de esperanza, de compromiso, de altruismo en muchas ocasiones, para poder llevar a cabo con un voluntariado, con una organización ciudadana, con una participación real desde las mesas de diálogo social, desde los consejos de distritos participativos, desde una juventud comprometida que aprovecha esta oportunidad, una población joven que aprovecha esta oportunidad, de este cambio en que elegir el gobierno local, de manera aparte del gobierno nacional, esta gran oportunidad la tomamos entre todos, porque el desafío es nuestro, el desafío es de la población, y de nosotros que nos ponemos al servicio de la comunidad, soy la primera servidora de la comunidad, y el equipo de trabajo, así también lo entendemos, y es una municipalidad de puertas abiertas, de participación ciudadana real, los invito a salir a votar el 7 de febrero, y continuar con esta etapa que ya se inició de desarrollo, gracias. Muchas gracias doña Leticia Castro, del partido Acción Ciudadana, por acompañarnos hoy a este debate. Oldemar García Segura. Del partido Liberación Nacional, adelante don Oldemar. Y a Ceriseños, hoy nos quedan 18 días, de aquí al 7 de febrero, para cambiar esta pésima municipalidad, que hemos tenido de PAC. Yo les ofrezco a Ceriseños, la coordinación con las organizaciones comunales, transferir los recursos municipales, a las asociaciones de desarrollo comunal, a las juntas de vecinos, a las asociaciones por la ley 218, que tengan declaratoria de interés social, porque trabajando comunidad, municipalidad y el gobierno, podemos salir adelante con todos los problemas que tenemos en nuestra comunidad. Tendremos una municipalidad ya de puertas abiertas, porque hoy la cerraron. Hoy no podemos entrar a la municipalidad, pero ni hacer una consulta. Si no es la chiquita que está afuera y le dice, no puede pasar, no pudo entrar nadie. Yo no sé cómo dice Leticia, que de puertas abiertas, y la tiene totalmente cerrada. Las tecnologías de información, que ellos prometieron en el pasado, en este momento están obsoletas, computadoras obsoletas, y tenemos que poner programas modernos. Yo les quiero decir, que en los gobiernos de liberación, es donde se han hecho todas las obras públicas, de nuestro cantón, y ahí están las placas que no mienten. Por eso queremos seguir adelante, desarrollando ese cantón. Tenemos un excelente equipo de trabajo, creo que el mejor, y todos identificados con el pueblo, para sacar adelante a Cerrí del caos, porque vamos para atrás, vamos como el cangrejo. Entonces necesitamos nosotros, en este momento, sacar adelante en nuestro pueblo, desarrollarlo, y seguir por la vía de la paz, y la democracia, en nuestro cantón. El 7 de febrero, tienen ustedes la oportunidad, de escoger el mejor, y creo que el mejor, es el de liberación. Acerriseños, yo vivo en Cerrí, y ustedes viven en mi corazón. Muchas gracias, Tom Oldemar García, Segura del Partido, Liberación Nacional. Víctor Villalobos, Partido Nueva Generación. Bueno, Víctor, dos minutos adelante. Muchas gracias, Doña Icel, y déjeme decir esto, estoy de acuerdo, con lo que han dicho, los predecesores, Cerrí, necesita un cambio, y ese cambio, lo garantizamos nosotros, a través del partido, Nueva Generación. Mire, amigos de Cerrí, nosotros traemos propuestas nuevas, todos los que han estado aquí, los que han precedido, en mi palabra, han tenido la oportunidad, de gobernarnos, a través del gobierno local, a través de los diferentes partidos, todos han tenido participación, ya sea como alcalde municipal, como ejecutivo municipal, que han estado mucho tiempo ahí, o como regidor, o como síndico, pero han tenido alguna participación, nosotros no la hemos tenido, pero somos un partido grande, que traemos enormes propuestas, porque queremos dar oportunidades, de desarrollo, y de bienestar a Cerrí, no es posible, que el desarrollo se detenga, que hayan tenido que intervenir instituciones, a detener el desarrollo, de Cerrí, simple y sencillamente, porque no hay agua, y no han sabido, la municipalidad, en su gestión municipal, no ha sabido, cómo resolver este problema, y este es un problema, desde el punto de vista de Ingenieril, muy fácil de resolver, y además, que debemos de crear, nuevas oportunidades, y eso es lo que hace, el partido Nueva Generación, vamos a crear, nuevas oportunidades, iniciamos, con este servidor, hace 15 días, éramos 100 personas, la semana pasada, fuimos mil, y hoy estamos creciendo, y le puedo garantizar, a Cerrí, diseñes en este momento, que el partido Nueva Generación, es el partido más fuerte, que tenemos ahora en Cerrí, y vamos a gobernar, vamos a traer nuevas propuestas, nuevos proyectos, con una nueva estrategia municipal, para poder establecer, el desarrollo cantonal, esa es la propuesta, a través de buenas oportunidades, y de buen desarrollo, hacia nuestra comunidad, resolviendo los problemas, y eso sí, la municipalidad, con presencia, en cada una de las comunidades, para bienestar, y desarrollo de todos, y traer paz y prosperidad, compañeros, este 7 de febrero, voten por el partido, Nueva Generación, muchas gracias, don Víctor Villalobos, del partido, Nueva Generación General, gracias a los cuatro candidatos, que han estado hoy, en esta cabina, de Radio Monumental, exponiendo sobre, cuáles son las principales propuestas, para el cantón de Cerrí.